Día 4 de octubre de 2017, día miércoles, bastante actividad aquí en Honduras, bastantes conciertos que se van a estar dando para las próximas fechas y nosotros disfrutando también de haciendo nuestra actividad en directo, llevándoles buenas entrevistas, buenas bandas para ustedes aquí en este lado de Latinoamérica. Acercando, mejor dicho, las bandas a su público, esa es nuestra misión aquí en Conexión Rock Radio. Y por supuesto, lo estamos haciendo nada más ni nada menos que con Smear, que es el vocalista y bajista de Destruction y Panzer, y que vamos a estar conversando ya brevemente. Así que pues, para la gente que en este momento se está incorporando con nosotros, o le da clic donde dice Open Chat de Window, ahí se va a abrir una ventana de chat, y por supuesto, vamos a estar aquí conversando completamente en vivo. Preguntas o saludos, ahí vamos a estar chequeándolos minuto a minuto aquí en nuestras redes sociales. Ya sobre la una de la tarde aquí en Tiempo de Honduras, 21 horas, Tiempo de Alemania. Así que ya, de un momento a otro, ya se va a estar conectando Smear aquí con nosotros, para hablar de lo que es esta nueva etapa interesante que tiene Destruction por un lado, y por otro lado Panzer. Así que, bienvenidos. Ahí está. Ahí está. Ya lo tenemos, ya completamente en vivo, señoras y señores. Mi queridísimo Smear, ¿cómo estás? Mr. Smear, ¿cómo estás? This is Johnny González from Conexion Rock Radio, from Honduras, Centroamérica. Sir, nice to have you in this special interview for all the fans from Destruction and Panzer, here in Latin America. It's a great honor. Hello Johnny, hello Honduras. Great to be on your show. Nice to have you second time with you, we have this interview with you, Smear. How are you, Teren, Germany? I'm doing interviews right now for the new Panzer album. Yes. And also for the new Destruction and yeah, I'm doing the promotion at the moment. Tomorrow we're flying to Sweden, we're playing a festival in Sweden tomorrow. Ok, ya escucharon señores que en estos momentos él se está concentrando en lo que es la promoción del nuevo trabajo de Panzer, pero que por supuesto hay algunas cosas con Destruction y que en estos momentos se va a estar moviendo para un festival, pues por ahí, en Suiza, en los próximos momentos. Smear, ¿estás listo para la pregunta? This special interview will be in English with translation in Spanish. Ok, of course, let's go. Ok, start the interview. We want to know the reception that had, for one side, trash 8 times 2 from Destruction, and the other side, the high expectations that had you, and you made me with the second album of Panzer. Fatal comment. Yeah, I mean, the Destruction album is the best of re-recorded, so it was a great time going back to the old days and diving into those old songs and re-record them. And we made a pledge campaign on pledge music with the fans together, and we created this album together with the fans, basically. And I'm sure, you know, a lot of fans that like the old material will like this new, fresh version of Thresh Anthems 2. And the Panzer album, of course, it was time for the second one. And in between the times, between the Destruction tours, I was going to the studio with my friend, V.O. Pulver, who also produced the album and produced the first Panzer record already. And we wrote a song for the new Panzer album. And, of course, the Panzer album goes for back into the straight heavy metal, back into the early, early 80s, to the very early influences of me, you know. So it was great fun to create a pure heavy metal album again also. Escuchen lo que dice, lo que nos comenta nuestro invitado, en este caso, Schmeier. Le hemos preguntado, por un lado, cómo ha sido la recepción del nuevo álbum de Destruction, que es el Thresh Anthems 2, y, por supuesto, lo que es el nuevo trabajo de Panzer. Nos comenta, pues, prácticamente, de que este nuevo trabajo discográfico de Destruction, pues, fue lanzado a través de un sello independiente, como lo es Sprach Music, y que ha salido, pues, de forma digital. Dice de que son regrabaciones de algunos de los clásicos de la banda y que ellos, pues, decidieron, pues, ponerle ya una esencia completamente nueva al sonido actual de Destruction. Y que, pues, esto le ha gustado bastante a los fans. Pero, por otro lado, el otro lado de la moneda, nos enfocamos en lo que es Panzer. Como ustedes saben, pues, ya en unas cuantas horas estará saliendo ya a la venta lo que es Fatal Command, y que nos comenta, pues, de que este trabajo discográfico tiene mucha expectativa y que está cargado de la influencia del rock y del metal de los ochentas. Y que esperamos, dice él, de que las cosas, pues, sean muy, pero muy favorables para los fans y que puedan recibir con los brazos abiertos este nuevo trabajo discográfico. Y que fue producido, precisamente, pues, por ahí con nada más y nada menos que por, pues, por la misma banda y que a la vez ha estado trabajando, pues, en combinado para que este trabajo se pueda salir de una manera muy, pero muy espectacular. Ok. Vamos a continuar rápidamente con la entrevista, amigos. Así que yo al pendiente de las redes sociales. Smear, we know that 10 years ago the band released Trace Shave Thames, in this case, the part one. We have the part two with the release for this new album in 2017. After the release from Under Attack, you now come with this new album. What reason have you and your bandmates re-recorded these classical songs? Basically, it was recommended from the fans. You know, the fans were asking, can you do Trace Shave Thames too? You know, there's more, much more old, good songs that you could record. And on the last album, Trace Attack, was recorded. On Under Attack, we had the Trace Attack version. And many fans liked the version a lot. And so, people were asking, come on, do another Trace Shave Thames album. And when we looked back, we said, hey, it's 10 years ago. It would be the 10 years anniversary, of course. So, why don't we talk to the fans about it? And when we talk to the fans about it, people start to recommend songs they want to hear. And yeah, then we started the pledge campaign, basically, and we choose all the songs together with the fans. Escuche lo que dice, le hemos preguntado, pues, por qué la razón de regrabar estas canciones e incluirlas en un segundo volumen, que en este caso, Trace Item 2, en comparación con Trace Item 1, pues, que salió hace precisamente 10 años. Dice que la razón muy principal fue de que los fans le pidieron a la banda que hiciera una colección nueva de canciones. Y que precisamente en la gira de Under Attack, a nivel mundial, pues, ellos comenzaron a moldear las ideas de cómo iba a ser el próximo álbum de The Destruction. Y que, pues, por ahí, pues, como ustedes saben, Under Attack trae algunas canciones regrabadas en su momento como a modo de bonus track y esto, pues, le ha servido, si se puede decir, como una pauta para que la banda grabara. Y que esto precisamente fue por parte de los fans y que ahí, pues, la idea, pues, comenzó a cuajarse prácticamente y que, pues, esto es lo que tenemos en total. El nuevo trabajo discográfico. Así que, pues, es lo que nos está comentando aquí Schmear aquí en Conexión Rock Radio. Así que muchas gracias por estar en sintonía de nosotros. Schmear, tenemos algunos saludos para ti. Mi amigo Alex Muñoz de Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Unos saludos para ti. Seis, gracias por tu música. Gracias por tu música. Lo que nos hicimos durante los años de la luz de la destrucción y de la gente de Panzer. Bien, muchas gracias. Sabes, Colombia siempre es un show crazy. Sabes, tuvimos muchos shows crazy en Colombia. así que es siempre un placer tocar en Bogotá. Y también jugamos en Cali y jugamos en Medellín antes. Así que, Colombia es un gran país de metal. Así que, todos los saludos ya escucharon amigos en Colombia, mis amigos parceros. Un gusto que nos estén escuchando. Pues, como dicen, el mero Matt Butcher habló con ustedes, ya les envió ahí. Saludos a todos ustedes. Ok, bueno, let's talk about the new album from Panzer, in this case, Fatal Command, Schmear, the second album. It sent them all the hair was a great debut. This new album comes to surpass the previous one, especially for the new numbers, in this case, V.O. Pulver and Portus number Nolgren on guitars. Ah, we had a twin guitar attack, my friend. Previously, the band was a piece of three. How do you could define Fatal Command in your own words? You already said, you know, the big difference from the first album to the second one is that we have twin guitar attack now. We have a lot more guitars on the album. It's double leads and double harmonies and there's a lot of solos on the album and and the two guitar players are, you know, both very good friends of mine and very professional so it's the twin guitar attack I think made this album more catchy, more in your face and the songs are similar to the first album. They're straightforward, heavy metal, you know, songs with very catchy choruses, you know, in the way of To The Freeze and Motorhead and the old Iron Maiden and stuff, you know, so that's basically the sound of the Panzer. Dice de que esta nueva etapa discográfica de Panzer, ¿cómo la podría definir? En este caso, pues, Fader Coman, dice de que sí, está muy satisfecho con estas nuevas incorporaciones que se están dando ya dentro del seno de la banda. Pues, como ustedes saben, Panzer, pues, anteriormente era una pieza de tres cuando salió con su primer trabajo discográfico llamado Send Them Out to Hell, pero ahora en Fatal Command vienen con nuevas incorporaciones, en este caso Bio Pulver, que es guitarrista y por supuesto Pontus Nogren en las guitarras. Dice de que sí, le gusta, dice que este álbum viene bien cargado de guitarras, con mucha armonía, que le gusta, pues, por supuesto de que en este nuevo trabajo discográfico se siente más la presencia de las guitarras y que esto, pues, le ha llenado bastante, bastante las expectativas. Dice de que las similitudes contra el primer álbum quizás sea eso, el punto de las guitarras y que, pues, por ahí vienen algunos pasajes muy interesantes de Motherhead, de Iron Maiden y de toda esa interesante oleada del metal en los ochentas que ha sido prácticamente característica de lo que es el sonido actual y que Panzer está haciendo, si se puede decir, como una especie de tributo aquí en este nuevo episodio. Ah, ok, muchísimas gracias. my friend Yuvini in this case from Los Angeles, California, sends greeting for you. He's now here this special interview and says, cheers, Smear, congratulations from this new album. Thank you very much. Wait till you hear it. I hope you're gonna like it. Bueno, ya escuchaste, Yuvini, a comprar el disco y espero que te guste. Es lo que me está diciendo aquí, eh, Smear, aquí en Conexión Rock Radio. Smear, como Max Cavallera, Mike Petrosa, Jireh from Tankard, Tom Angel Ripper from Sodom, Danny Feer and the guys at Venom Inc. among others. Your message is, we do not deal with politicians. An interesting topic about the song. How was the reaction from the audience when you released the video? I mean, not everybody likes politics in heavy metal, but with Panzer and Destruction, I have to talk about political situations in this world because the world is going crazy and we cannot be silenced. First lyric video with all the musicians, it's just a clear statement that we don't want to be silenced. You want to, you know, we want to have a free mind and a free opinions and in the world of today, of course, we get more surveillance and we get, you know, the governments get more and more power and it's also up to musicians to talk about this and this is our way to our fans, you know, don't follow blindly your leaders. Very, very interesting thing about, about this. Escuchen lo que dicen, amigos, le hemos consultado acerca de este, de este sencillo que estamos escuchando por acá. We cannot beat the silence, que es el nuevo, el, uno de los sencillos de este nuevo trabajo discográfico. Le hemos consultado el, el, el porqué del, del mensaje de este, de este video. Aparecen personajes, ya los hemos mencionado, pero que habla precisamente de la política. Dice él de que tanto en su carrera con Destruction y ahora pues con Panzer, él, él maneja un mensaje en común. No estamos manejando cosas con los políticos, no nos gustan los políticos. Entonces dice de que pues por ahí ha habido, si se puede decir, como una especie de silencio que quieren intentar vetar el metal a nivel mundial a través de estas personas. Y que por esta razón, pues la canción ha sido, si se puede decir, como la decisión correcta por parte de la banda y del sello, de decir, a modo de protesta, ustedes no nos van a callar, que es lo que busca y aborda en la temática del mensaje este nuevo video que ustedes lo pueden encontrar por ahí en el YouTube y que les va a gustar muchísimo y que precisamente es uno de los sencillos ya promocionales de lo que es Fatal Command de Destruction. Ah, bueno, muchísimas gracias. My friend Eliseo Maldonado from San Salvador El Salvador, he's now drinking a beer and says a beer for my friend Schmier a Greek bass player and a Greek vocals long line to Destruction long line to Panzer he says hey Schmier why don't you come to play a Latin America again with Panzer Ah, that would be great hopefully the time will come and I'm looking forward to that you know Latin America has the best old school heavy metal scene in the world and you've been having the best shows ever with Destruction down there so hopefully we can come with Panzer one day this new album will be the first step into the direction hopefully and if the fans will like the album then the chances are high that we hopefully can come and play one day in Latin America bueno ya escuchaste ahí Eliseo muchísimas gracias por tu comentario y dice que sí está con muchas ganas de que no venga con Destruction pero que sí con Panzer y que quiera dar una buena noche un buen concierto con todos los fans aquí en Latinoamérica así que le voy a dar la formación actual de lo que es Panzer en este caso aquí que le estamos dedicando el espacio precisamente a esta banda Stefan Schwarzman es el baterista muy conocido en su trayectoria ha estado en bandas como Acep como Halloween ha estado trabajando también con Crocus con Running White con Udo y pues la lista continúa por supuesto nuestro invitado especial Schmier pues hace lo suyo con Destruction también lo hizo con Headhunter y con Base Invaders después viene Bio Pulver que ha trabajado con Grr con Portal Gates y por supuesto con otras dos bandas interesantes como Les Carrion y Messiah y Pontus Nogren que también que guitarrista ha trabajado nada más ni nada menos que con Hammerfall y que ahora pues según lo que nos dice Schmier se le ha hecho la invitación para que venga a conformar y darle más potencia al sonido interesante de Panzer en esta oportunidad aquí con su nuevo trabajo discográfico Schmier the most curious thing indicates for new album from Panzer here is the cover the president from Korea Russia United States do you think we are facing a fatal comment with these three characters this could be generate mixing reaction from the public although this may be a fact that everyone will vote the album from the cover what do you think about it I mean for me a heavy metal album has to provoke and we have a very crazy situation at the moment and we had the idea to put all those crazy presidents on one cover and celebrating the party the end of the world party you know in the Panzer so of course some people will not like this album we had of course a lot of positive you know reviews so far but also a lot of American people were very upset that we put Donald Trump on the cover but yeah living in a free world and I think the cover is great and of course not everybody would like it but we do what we like this cover is heavy metal cover and I like the provocation escuchen lo que dicen amigos le hemos consultado precisamente acerca de lo que es la portada del nuevo trabajo de Panzer muy si se puede decir si se puede decir esto puede generar en alguna forma alguna especie de controversia pues como lo hemos dicho en la portada de Fatal Command aparecen pues los personajes un montón de personajes muy interesantes aparece el líder de Corea aparece Trump aparece Putin montados los tres en un Panzer haciendo locuras aparecen por ahí las cabezas de Hitler yo no se si aparecen Stalin por ahí aparece Mussolini y dice Smear de que esta portada literalmente podría interpretarse como una especie de provocación a nivel general y que precisamente es una portada de heavy metal de un disco de heavy metal y que esto puede generar alguna especie de encuentro o alguna especie de sensación yo sé que la gente dice que va a ir a comprar no solamente por el álbum sino que por el disco en sí y que estos tres personajes a criterio de él vienen literalmente a celebrar lo que es el fin del mundo armar una guerra armar sus locuras y que por eso pues el mundo se ha mantenido pues como en una especie de de incertidumbre de lo que pueda pasar con estos tres personajes bueno imagínense lo que puede pasar aquí con las guerras y todo lo demás ok muchas gracias a toda la gente que en estos momentos nos está escuchando en diferentes puntos de latinoamérica y precisamente de honduras a través de conexión rock radio aquí tenemos nada más y nada menos que a nuestro invitado de lujo como lo es Schmier que es el vocalista de destruction y que precisamente estamos hablando también del nuevo trabajo discográfico de panzer Estefanía Aguilar de Tegucigalpa Honduras mi querido Schmier envía un saludo para ti ella y su hija en esta entrevista escuchamos ahora y dice hola Schmier un gran honor aquí a ti mi honor mi amigo te envía un saludo ahí ya escuchaste Estefanía muchas gracias y de course mi amigo Eduardo Martínez Cambar también de Tegucigalpa Honduras envía un saludo para ti aquí hay un gran fan de destruction y dice uno de las bandas álbumes en este caso released de Agony en 30 años en dezembro muchos fans alrededor del mundo esperan una celebración especial de la álbum la pregunta es ¿puedes preferir hacer celebraciones en este caso de un álbum especial o preferir hacer nuevas cosas para los fans me gusta ambos ambos es bueno ya escuchaste Eduardo la pregunta yo creo que se respondió más que sola por ahí a él le gusta hacer este tipo de cosas celebrar álbums y por supuesto hacer nuevos trabajos discográficos así que pues por ahí ahí tu pregunta ya está respondida por parte de Smear que en este caso pues aquí lo tenemos de invitado y que agradecemos muchísimo a toda la gente del sello discográfico Nuclear Blast que nos ha dado la oportunidad de conversar con este singular personaje muy queridísimo a nivel de Latinoamérica y que pues por ahí el disco en particular trae 12 tracks el primero es Satan Hollow después sigue Fatal Command We No Can Beat Silence después I'll Bring You The Night Score and Hate Afflicted School Breaker Bleeding Alias The Decline At The Downfall Mistaken Promised Land and Widow Still que esos son los 12 tracks que está conformando este trabajo discográfico como lo es Fatal Command Smear para ti ¿cuál es tu track favorito para este nuevo álbum de Panzer? Mi track muy favorito es Satan Hollow me gusta Satan Hollow We Can Not Be Silence es mi segundo favorito y creo que Fatal Command esos tres son mis tres favoritos pero el álbum tiene más buenas yo creo hay muchas buenas en este álbum esta vez dice que para él los tres primeros sencillos se han convertido como en los favoritos para ser sonados en un concierto es lo que nos está comentando bueno tenemos aquí participación de medio mundo muchísimas gracias yo sé que muchos están preguntando de lo que es la actualidad de Smear y por supuesto de lo que estamos hablando con Panzer y hablando de ello aquí estamos sonando ¿qué? Satan's Hollow para muchos yo creo que este va a ser uno de los trabajos más esperados en 2017 y que ustedes pues tienen el voto para que ustedes puedan comprar el disco y que puedan hacerse de este importante trabajo ok we had another question in this case my friend Eduardo Martinez from Los Angeles California sends greeting for you Smear the question is ok many things what is the difference between Smear from destruction and Smear from Panzer one person kid and balance two forces I Escucha lo que dice Smear Gracias por tu answer de mi amigo Eduardo Escuchaste Eduardo Pues dice que la diferencia pues no es mucha La misma persona solamente que por un lado Está manejando a una banda de thrash metal Que hace lo suyo como lo es Destruction Y que por otro lado está haciendo lo suyo Con una banda que está dedicándole Haciéndole tributo a lo que es Panser Dice que es la misma persona La misma persona locada Pero que hace lo suyo Haciendo lo suyo Pues moviéndose con estas importantes bandas Smear Tenemos la siguiente pregunta La siguiente pregunta es ¿Tiene un nuevo álbum de Destruction en el año 2018? ¿O estará tourando con dos bandas En el próximo año En la caja de Destruction y Panser? Sí, definitivamente Queremos touros con Destruction Y también con Panser Así que veremos cuánto tiempo Esto va a tomar Y también comenzar a escribir Nueve material para Destruction Pero no creo que haya un nuevo álbum de Destruction Antes del final de 2018 O comienzo de 2019 Porque queremos jugar un show con Panser Y queremos jugar un show con Destruction También con el álbum de Thrash Anthems 2 Ok Escuchen lo que dice señores Que pues por ahora Las giras se van a estar comenzando a dar como prioridad Y que pues por ahora No va a haber material de Destruction Quizás para finales de 2018 O quizás inicios de 2019 Ya que pues por ahí Tienen muchos planes que hacer Y que pues Quiere dar Smear quiere dar prioridad A ambas bandas Para que se puedan Dar la mayor promoción posible Y que al mismo tiempo pues Aparezcan en varios festivales Alrededor del mundo Así que señoras y señores Yo creo que aquí Hacemos lo imposible Para lo posible Y por supuesto Hacemos este tipo de entrevistas Muy pero muy especiales Aquí en Conexión Rock Radio Ok Bueno My friend Luis Soto From San Jose Costa Rica Sense greeting for you 6 Congratulation for this new album Smear Thank you for your music With Destruction and Panzer You have a new fan from Panzer Alright It's great to hear Thank you very much Ya escuchaste ahí Luis Muchísimas gracias Allá hasta la bella Costa Rica Que por ahí vamos a estarnos viendo Próximamente Ok Bueno Vamos a ver Aquí estoy Revisando preguntas Rápidamente Ah ok También Luis Fernando Ramírez Bermúdez From Bogotá Colombia Colombia 6 Long light to destruction Nice to see you In Rock al Parque What a crazy nighter Oh yeah Rock al Parque It was a super crazy night We will never forget 100,000 crazy Colombians In 5 huge mosh pits In front of the stage It was one of the nights That we never forget Ok Thank you very much Ya escuchaste Fernando And of course My friend Manuel González Jr. From Caracas Venezuela We have a lot of fans Here in Venezuela Awaiting the moment When destruction Come to play Other countries We have no problems With the politicians And says We want to wish To play in Venezuela Oh yeah We would love to come back To Venezuela And of course We have heard about The problems In the country And we have played Venezuela once before And it was a great experience So hopefully We can come back And good luck With those politicians A-holes You got the right You got the right Escuchaste Manuel Directamente Directamente Un puñetazo a la cara Que le está dando Le mensaje Nuestro queridísimo amigo Schmir A los políticos Que nos Nos tienen bien jodidos En estos En estos últimos años En nuestros países Schmir My dear Schmir What message Do you want to send To all the people Who hear us In this special interview And again Thank you Thank you very much For taking your time To answer our questions You know I want to thank All the fans In Latin America For all those Great shows We had All those great years That we come into Latin America To play The first time We played in Latin America Was 1988 Or 89 In Brazil And since then We had so many Fantastic shows And Always when people Ask me Where is the best Heavy metal scene Of the world I always say Latin America Are the craziest Fans in the world And We always have Latin America In my heart And hopefully Come back To play With Panther And hopefully Also Destruction Again Next year And hopefully See you at the concerts Ya escucharon Ya escucharon señores Dice que está Muy contento Con el público De Latinoamérica Dice que el mejor Público que tiene Destruction Además del europeo Es el latinoamericano Y que está esperando Que los caminos Se crucen de nuevo Entre la banda Y sus fans Que está muy deseoso De volver a tocar Aquí en nuestros continentes En nuestros países Y que también Pues quiere Pues también Traer a Panzer A hacer una tremenda Fiesta De rock y metal Con todos nosotros Smear Thank you very much For your time I wish For you And your bandmates Also in Destruction And Panzer The best luck For these upcoming tours And look forward To talk To you again In the future For me Again It was a great honor In talk to you And make this A special program For the fans Hey Johnny Thank you so much Greetings to all The latinoamericans Greetings to Radio Honduras And stay fucking metal Yeah Good night Terren Germany My friend Good night My friend Bye bye